Hola, hola, buenas tardes a quienes nos están viendo a través de Facebook, de Periscope o de Instagram. Así es, de Facebook, Periscope o Instagram. Ya estamos iniciando esta transmisión que quedamos en que íbamos a estar compartiendo con ustedes y pues bueno, vamos a dar chanza a que más personas se unan para poder empezar a responder todas sus preguntas. Estamos ahorita en Facebook, estamos en Instagram y Periscope. Así es, es que entre tantas, luego como que medio me confundo, medio me confundo. Pero a ver, aquí estamos, estamos preparándonos. Voy a cambiarle el nombre a nuestra publicación. Vamos a esperar a que más personas se reúnan aquí con nosotros. Acuérdense que tienen tanto esta plataforma, cualquiera que sea con la que me estás viendo. Erika, saludos Erika. Tienen tanto la plataforma cualquiera que sea la que me están viendo como nuestro WhatsApp. Entonces, consultorio, sexológico, socorro, ¿cómo estás? Feliz fin de semana, feliz fin de semana. A ver, consultorio sexológico, en vivo. Hola Nadia, ¿cómo estás? Hola, hola. A ver, vamos a poner consultorio, sexual, sexología, sexóloga, respondiendo tus preguntas, tus dudas. ¿Qué más? ¿Qué más? Pareja, erotismo. Aquí estamos viendo qué cosas le ponemos. A ver, este, ¿qué otras ideas? ¿Qué más le ponemos de hashtag? Vamos a poner también nuestro WhatsApp. Ya nos tienen en el WhatsApp para preguntas, comentarios. ¡Gaby, milagro! Sí, ¿verdad? Como ahorita ya estás despierta, bienvenido a nuestra Facebook Live. Bienvenida. Preguntas, consultas, preguntas, comentarios. Nuestro WhatsApp es el, ya se lo deben de saber, ¿no? Más 52, 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Ese es nuestro teléfono, sí, mira, claro, señorita que ustedes, nocturna y noctámbula. Vive y disfruta tus fetiches. Bueno, este, sí, yo creo que los fetiches son algo que nos dan, deberían de darnos mucho placer. Que de verdad es que mientras no sean, ¿cómo decirlo? Mientras no es que impliquemos y obliguemos a alguien dentro de ellos, pues qué mejor que poder disfrutarlos y poder expandir, ¿no? Nuestro erotismo y nuestra sexualidad. Claro que sí, estoy de acuerdo contigo, Erika. Fíjate que, hablando un poquito de fetiches, para empezar a platicar un poquito de algún tema, fíjate que es muy común que haya personas que se les dificulta o juzgan mucho, ¿no? Los fetiches. Y que piensan que a lo mejor pueden ser perversos o algo por el estilo. Y fíjate que creo importante saber y respetar que puede ser cualquier gusto diferente, ¿sabes? Entonces, todo en la vida, todo en la vida se puede erotizar. Lo que pasa es que no siempre nos damos la oportunidad de probarlo, ¿no? Y cuando alguien más lo hace, de repente decimos así como, uy, ¿por qué? Pero insisto, hay como ciertas reglas que son básicas para nosotros dentro de la sexología. Y entre ellas, pues es básicamente el hecho de que mientras no esté en contra de tus principios, que sea en un orden de respeto para contigo y para la otra persona, pues entonces, ¿por qué no darse la oportunidad de disfrutarlo y de poder incrementar tu repertorio sexual? Fíjate que algo que sí es interesante es cuando hay algunos de ellos que pudieran llegar a ser que atenten contra nuestra salud o contra, pues, las ideas de los otros, ¿no? Ahí sí habría que poner un poquito de atención. A ver, vamos a ver si esto funciona. Saben, es que estoy tratando también de transmitir en otra de nuestras páginas. Pero, a ver, pueden mandarnos sus preguntas, pueden enviarnos su comentario. Recuerden que tenemos nuestro WhatsApp. Si es que no quieren escribirlo aquí en vivo para que las demás personas no se den cuenta, pues, también nos los pueden mandar por WhatsApp. 664-123-6969. Nuestro WhatsApp Andrade Dali es el 664-123-6969. Ese es el número de WhatsApp que tenemos. Pueden enviarnos cualquier pregunta que tengan a ese número de WhatsApp. A ver, parece ser que esto ya quedó. Empiécenme a hacer sus preguntas. Recuerden que, pues, esto es para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Pueden compartirlo en su muro. Compártanlo para que más personas se unan a esta transmisión y también nos hagan sus preguntas. Esto es nuestra versión de Sexo con Roberta. Nuestro programa de televisión. Es nuestro consultorio sexológico. Ay, mira, qué bien. Nos mandan a decir por Facebook que no se quieren perder nuestra clase. Que, digo, por WhatsApp, que les diga cómo nos pueden encontrar. Ya estoy escribiendo la dirección. Pueden hacernos la pregunta que ustedes quieran. La pregunta que ustedes quieran. Y, este... Compartan, compartan este video para que más personas se unan con nosotros. Tenemos 11 personas en Facebook. Eso nos dice. Pero no me escriben. Entonces, escríbanme. Escríbanme aquí o escríbanme a mi WhatsApp. Como quieran. ¡Hola, David! ¿Cómo estás? David fue compañero mío de ingeniería. Imagínense. Era mi big brother. Porque él es el más grande de la generación. Entonces, háganme sus preguntas. Aquí estamos para responder todas las preguntas. Si no, tendré que empezar a preguntarles yo. ¿Verdad? Esto es un juego muy sencillo. Ustedes preguntan o yo pregunto. Que, bueno, la verdad es que también tenemos algunas preguntas aquí que antes nos han enviado. Tanto a nuestra página, en todas las redes sociales, en todas, todas, todas nos encuentras como Sexo con Roberta. Y ahí es donde frecuentemente nos están mandando preguntas. Entonces, también podríamos platicar con estas. Pero quiero aprovechar a las personas que están conectadas ahorita para que nos hagan sus preguntas y empiece la dinámica. Cualquiera, cualquiera que sea su pregunta. Miren, Periscope. Y eso que en Periscope están tan calladitos. Ahí están, los estoy viendo, pero están bien calladitos en Periscope. Y acá en Facebook también. A ver, platíquenos. Platíquenos o escríbanos por WhatsApp. Les voy a volver a dar el número de WhatsApp. Guárdalo en tu teléfono. Tienes la posibilidad de tener miles de contactos. Entonces, no te va a hacer mal tener nuestro contacto ahí en tu teléfono. Y es el 664-123-6969. Aparte, es súper sencillo de recordar. Digo, ¿quién no recuerda el 6969? Yo les dije que si ustedes no me preguntan, les voy a empezar a preguntar yo. Entonces, a ver, platíquenme su mejor o su peor experiencia en tema del 6969. Fíjate que todo mundo dice que es como una posición súper favorita. Pero, ¿sabías tú que no todo mundo disfruta de los 69? Hay personas que dicen que lo que se les dificulta mucho es como no se pueden concentrar entre el dar y recibir placer. Entonces, es como demasiados estímulos, ¿no? Ya sabes, es como, a ver, uno o lo otro, ¿no? O doy o recibo. Entonces, pues no a todas las personas les gusta el 69. ¿Tú qué experiencias has tenido? Algún día se te ha complicado porque esa es otra cosa, ¿eh? También puede llegar a haber complicaciones de, por ejemplo, quien está abajo, ¿no? Si es la mujer que puedan, este, abusar, que ya al momento de estar como muy, ya sabes, intensos, entonces se les vaya el rollo, se les olvide que alguien más tiene su cabeza, su garganta allá abajo. Y, entonces, este, sí, sí sucede que de repente pueden, pueden, este, medio hogar, ¿no? Y que si la persona acaba de comer, bueno, en una de esas hasta te vomita, porque, pues, por supuesto, es que si introduces algo. Fíjate que de esto es como esta película de garganta profunda, ¿no? Que hizo como que se generara mucha fantasía en torno a lo que se puede y no se puede hacer dentro del sexo oral. Ahora, sí, efectivamente, hay personas o hay posiciones que te pueden favorecer para que la penetración pueda ser más profunda, pero esto no significa que la mayoría de las personas lo sepa hacer, ¿no? Entonces, ojo, que no den por hecho que lo pueden hacer. Y lo que les decía, que sí, efectivamente, es muy común que están tan excitados que, entonces, se les va, se les va la onda, ¿no? Y en el caso de los hombres, cuando los hombres están abajo, algo que a veces me han platicado, que es que no les gusta mucho, es si, por ejemplo, la mujer lubrica mucho, ¿no? Entonces, pues, la sensación de tener, ya sabes, como todo mojado es como algo que no les agrada. O en el caso de las mujeres que pueden llegar a tener la eyaculación femenina, que, bueno, esto, por supuesto, es mucho más líquido. Y en ese sentido, hay personas que también me han preguntado si, hay personas que me han preguntado si hay algún problema en el que se traguen lo que la mujer llega a secretar o a lubricar. Y mucho tiene que ver con si la mujer está sana, ¿no? Esa sería la principal situación. Si la mujer está sana, entonces no habría de qué preocuparse, porque, pues, es un líquido que es una secreción humana, que aunque no fue diseñada para tragarse, pero no hay problema, ¿no? El problema sería si la mujer no está sana. Entonces, si ella tiene algún proceso infeccioso que puede sucederle a todas las mujeres, hay muchas infecciones, no nada más son las infecciones de transmisión sexual, hay muchísimo tipo de infecciones. Entonces, si la mujer tiene alguna infección, sí puede llegar a afectar. Incluso te platico que el virus del papiloma humano también se transmite a través del sexo oral y se ha identificado cáncer en boca, en garganta, en lengua, precisamente por la práctica del sexo oral, ¿no? Entonces, eso habría que verificar, que sea que la mujer esté, pues, sana y entonces no hay ningún problema con eso, ¿no? Mándame sus preguntas, mándame sus preguntas. Mándame sus preguntas, me mandan un mensaje por WhatsApp de Periscope, que si podemos conversar. Claro, esa es la idea de este video en vivo, que podamos conversar, pero la conversación es como que general, ¿no? Estamos atendiendo todas sus preguntas, entonces siéntate en la confianza de que si es por WhatsApp, pues, no voy a decir tu nombre, pero que me puedes mandar tus preguntas, pero aprovechando que estamos todos juntos, pues, es una forma en la que podemos aprender todos de lo que yo responda a una persona, ¿vale? Entonces, sí, claro, por supuesto, escríbeme tu pregunta, que ahorita, en breve, yo la respondo aquí a través de este medio. Ya sea que nos estés viendo en Facebook, en Periscope. Ya quité Instagram, ya, me doy. Instagram no quiso colaborar el día de hoy, pues, no, no transmitiremos en Instagram, nada más vamos a estar transmitiendo en estas plataformas de Facebook y de Periscope. Pero quiero sus preguntas, porque si no, ya saben que luego puedo, este, ponerme a hablar como sola, Merolica, pero quiero asegurarme de que sus preguntas las atentamos. Entonces, no las pueden mandar aquí mismo, pero si no quieres que nadie las vea, nuestro WhatsApp es el 6641236969. Estoy dándome cuenta de que Facebook está como un poquito más oscuro. A ver, lo que voy a hacer es cambiar los teléfonos. Entonces, a ver, no se me desesperen. Voy a cambiar. Voy a traerme a Periscope para acá y voy a cambiar a Facebook para acá, para que le dé un poquito más de luz. Vamos a ver si así estamos mejor. Sí, ¿verdad? Estamos mejor. Muy bien. A ver, entonces, sus preguntas. Cortó la conexión. Ya, ya volvió la conexión. 6641236969 es el WhatsApp. 6641236969. Mándenos sus preguntas. Gracias por todas sus manitas. Me encanta ver sus manitas volando porque, bueno, eso significa que si nos están viendo, eh, como les digo, están en radio o en los Facebook Live, de repente da la sensación de que nadie está viendo. Entonces, si ustedes no mandan sus monitos, no sé si la conexión sigue estable y si ustedes nos están viendo. Entonces, mándenos esos monitos. ¿Qué onda, pues? ¿Me mandan preguntas? ¿Me mandan saludos? Mándenme preguntas. Lo interesante es que me manden preguntas. Mira, en Periscope siempre te andan ligando. Siempre me andan ligando. Mándenme preguntas. O díganme algún tema. Igual y si no tienen alguna pregunta, díganme algún tema. Pueden empezar a hablarle de los temas. Buenas noches, mi pareja. Nos interesa en lo más mínimo, en satisfacerme. Diario pide, pero es solo penetrar. A ver, vamos acá. Dura dos minutos o tres y ya. ¿Podré soportar? Ay, pues, ¿qué te diré? No sé si eres hombre o mujer porque no se ve en la fotografía de tu WhatsApp. Vamos a desmenuzar esta pregunta en todos sus componentes, ¿no? Primero quiero hablar del hecho de que él dure dos minutos o tres. Cuando los hombres duran poco para eyacular, esto genera una situación de incomodidad para las mujeres porque, a ver, les voy a explicar datos bien, bien básicos, ¿no? El hombre puede tener una erección en seis segundos, puede llegar a eyacular en dos minutos o tres, pero la mujer ocupa aproximadamente 20 minutos de estimulación para poder llegar a tener un orgasmo. Si el hombre eyacula en esos dos minutos, ¿qué pasó con los 18 minutos restantes, no? Lo más probable es que la mujer no tuvo un orgasmo. Y hay, así como los hombres luego dicen que les dan las bolas azules, los testículos, ¿no? Que se les quedan congestionados, que les duelen, pues, también así sucede con las mujeres. Es que también a las mujeres les puede llegar a doler porque el útero, ¿no?, llega a congestionarse y como no hay orgasmo, no hay esta posibilidad de que se libere, ¿no? Entonces, claro, también a las mujeres les llega a doler. Entonces, el hecho de quedarse como que a medias o empezando el camino y muchas veces ni siquiera alcanzan a empezar. Es como el hombre eyacula y la otra apenas está como empezando a ponerse de modo, ¿no? Esto genera mucha frustración, sobre todo si el hombre no se toma la delicadeza de, ok, está bien, eyaculaste, ¿no? Pasó. Pero si no se toma la delicadeza de buscar la forma en la que ella pueda llegar a tener un orgasmo, que hay muchas, o sea, hay muchos hombres que sí siempre eyaculan en poco tiempo, pero que entonces desarrollan tremendas habilidades de sexo oral o que son muy buenos con la mano, ¿no?, lo que se llama sexo manual. Y que entonces, bueno, pues se compensa, de verdad, ¿eh? Hay personas que toda su vida lo hacen de esta forma. Hay otros que a veces lo que hacen es dicen, bueno, ok, el primero va rápido y el segundo es para ti. Esto luego puede llegar a ser un problema cuando estamos más avanzados en la edad, cuando estamos más o menos como en los 20 Q-Wallet, que entonces a los, perdón, a los 40 Q-Wallet o los 50 Q-Wallet, donde entonces se nos hace más difícil poder tener una segunda erección y es ahí donde viene el problema. Ya no podemos cumplir la segunda parte y entonces, oh my God, ¿cómo le hacemos? Porque nos hemos acostumbrado al hecho de tener dos erecciones para poder penetrar, ¿no? Entonces, esta situación es cuando llega a ponerse más complicada. Regresando a la otra parte de la pregunta, pues bueno, esta es una cosa que no todos los hombres tienen presente. Los hombres no siempre están atentos a que, obviamente, es una actividad que hacemos entre dos y que lo ideal es que los dos tengamos placer. A lo mejor no siempre, porque habrá momentos en los que, pues, puede hacer para satisfacerte a ti o para satisfacerlo a él. Y a lo mejor nada más uno de los dos tiene orgasmo. Pero lo ideal sí sería que la mayoría de las veces los dos queden en plenitud y satisfechos. Si él no está consciente de lo que significa o de lo que a ti te afecta que él eyacule tan rápido, entonces muy probablemente ni hace el esfuerzo para mantenerla, para evitar la eyaculación, como tampoco se da cuenta que entonces el que esté pidiéndote tan frecuentemente, pues no está padre, ¿sabes? Pues no, no está padre. O sea, ¿a quién le gusta estar haciendo frecuentemente algo que no, que no disfruta y que incluso puede llegar a ser molesto o doloroso? Entonces, esas son situaciones que definitivamente tienes que hablar con él de explicarle por qué para ti es importante que trate de controlar su eyaculación. Y también otro consejo para los hombres, a ver, nenes, en el pedir está el dar. Si tú asumes que porque estás casado y estás con tu mujer, ella ya le toca, ya sabes, darte de cenar, pues tampoco, mi amor. O sea, hay que trabajarla, hay que buscar la forma, hay que tener detalles, hay que mandar mensajitos, qué sé yo, ¿no? Cada uno de nosotros nos vamos dando cuenta que es lo que más le gusta a nuestra pareja y tratar de hacerlo. Entonces, sí hay que trabajar eso, no tomarlo por sentado y no asumir que entonces tiene que hacerlo porque tú lo dices, nada más, ¿no? A ver, estamos viendo por acá por Facebook, si hay más comentarios. ¡Ay, no, no, no! En Instagram nos puedes mandar los comentarios, tenemos nuestro WhatsApp. Ese fue el video de la mañana. A ver, estoy viendo entonces acá WhatsApp. ¿Por qué por la madrugada mi pene se me para muy seguido? ¿A qué se deberá? Se debe a dos cuestiones. Hay un grupo de personas especializados en neurología que hablan acerca de que esto tiene que ver con unos picos de testosterona en sangre. En la mañana es cuando hay más testosterona y por eso es que es más frecuente que se dé incluso más deseo sexual también por la mañana. Aunque hay quienes hablan acerca de que este es como un mecanismo de protección donde lo que está sucediendo es que tu cuerpo es como si pusiera un freno de mano, tal cual, como cuando vas en el carro y levantas la palanca. Entonces, ese es como el freno de mano de tu cuerpo para que no te orines. O sea, cuando estás dormido, pues no estás tan al tanto de estas señales que te están invitando a ir al baño y pudiera suceder, ¿no? Entonces, existen estas dos explicaciones, pero bueno, finalmente lo ideal o lo que debe de hacerte sentir más feliz es el hecho de que eso significa que tienes todo tu cuerpo funcionando a la perfección. De hecho, para nosotros, como sexólogos o terapeutas sexuales, un indicador de que no hay disfunción sexual biológica, esto es orgánica, es el hecho de que tú tengas erecciones por la mañana. Si las tienes, entonces nosotros podemos decir, bien, lo que está pasando es algo emocional y entonces tenemos que abordarlo de diferente forma. Entonces, pues disfruta, disfruta de estas erecciones y aquí a lo mejor lo que habría que decirle es a las mujeres, no, no siempre esas erecciones son por una situación de deseo. Creo que se los decía el live pasado, que no siempre es por una situación de deseo y que no siempre son para penetrar, ¿no? Porque muchas veces pensamos que tendría que ser y eso, ¿sabes qué? Les pasa mucho a los hombres, los hombres, hay muchos hombres que están como en un estado bien primitivo donde ya porque tienen erecciones como, ah, ya, quieren penetrar, ¿no? No siempre, o sea, una cosa es el deseo, que es esta gana, es como si pensáramos o si lo pusiéramos similar a la comida, es este antojo, ese es el deseo, ¿no? Y la erección es simplemente la capacidad de poder lograrlo, entonces hay quienes se acostumbran a que en cuanto ven o perciben la erección es así como, ah, party time, ¿no? Pero no, no siempre es así. Hay veces en que la erección es simplemente una cuestión física o cuando se está más joven es una cuestión involuntaria, ¿no? De simple reflejo y hay que aprender a saber que eso es así. Quedamos en que hoy era tada de cafecito, entonces esto no es un café, este es un té, pero igual, este, voy a probarlo, ¿no? Bueno, ¿qué pregunta? ¿Qué otra pregunta tienen? Nos pueden mandar al WhatsApp, 664-123-6969 o nos pueden escribir acá. Hoy están muy calladitos los de Periscope, la semana pasada estuvieron súper activos y participando. Periscope, ¿cómo están? ¿Cómo está Facebook? ¿Cómo está Facebook? ¿Cómo está Periscope? Mándenos sus preguntas, por acá tenemos otro Facebook que es el de Sexo con Roberta. Fíjense que, a ver, está la conexión, ustedes nos están viendo. Mándenme, porfis, algún me gusta o manita volando o algo así. Para saber si se están conectando porque de repente me dice que no está conectado. Y no sé, si estás a alturas, es que estoy hablando sola. A ver, no se ve nada por aquí por Facebook, algo volando o algo que me diga que sí me siguen escuchando. Porque el WhatsApp se me desconectó. Gracias, gracias por esa manita, muchas, muchas gracias. Gracias, gracias por esa manita. Si nos siguen escuchando en Facebook, pregúntenos cualquier cosa que nos quieran preguntar. ¡Gracias por todas esas manitas! Me encantan cuando me responden y no me dejan hablando sola. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué otra pregunta tienen? Este es el momento para preguntar. Nos quedan algunos minutos de transmisión todavía. Pueden preguntarnos. Algo está sucediendo por acá. Que no nos está... No estamos pudiendo como conectar, creo que con WhatsApp. No estamos pudiendo conectar con WhatsApp. A ver... 664-123-6969 es el teléfono. 664-123-6969. Miren qué extraño que ustedes están tan calladitos ahorita en Periscope. La semana pasada estaban como periquitos. Mandándonos preguntas y ahora están bien calladitos. Acá en Facebook. A ver, ¿de qué tema les voy a preguntar? Noemí de Guzmán. ¡Qué buen tema el de hoy! Muchas gracias, Noemí. Muchas, muchas gracias. Y también saludos. ¡Ay, miren las cositas! Muchas gracias por esos cabezoncitos. Díganme un tema o díganme una palabra para saber de qué les hablo. Díganme una palabra que tenga que ver con sexo. A ver, vamos a hacer un juego similar que hacemos con Vanessa, los bienes de karaoke. Díganme una palabra para que se me ocurra algún tema del cual seguir hablando. Este, díganme una palabra o díganme un tema, cualquiera que sea, cualquiera que sea. ¡Ay, miren que ya nos encontraron! ¡Ah, perfecto! Que ya, ya nos encontraron. Sí, me estaban mandando mensajes por Perisco para decirme que no nos encontraba. A ver, pues, pónganme una palabra. Ya me siento hablando sola. Pónganme una palabra o pónganme una pregunta. Una palabra en general. Vamos a ver cómo es que sacamos lo sexual con una palabra. ¡Juguetes! Vamos a hablar de juguetes sexuales. ¡Ay! Se me ocurre decirles cómo hacer para que tu pareja quiera que utilices juguetes sexuales. Pues bueno, algo... El chat está limitado en Perisco. ¿Cómo es eso? ¡Ay, perdón! Acá voy con lo de los juguetes. Pues miren, es que él me está mandando a decir que está... Show chat... ¡Ay! Es que Perisco casi no le sé. A ver, vamos a ver. Este... No sé, no sé por qué me dicen esto de que en Periscopo está limitado el chat. Sí, se supone que siempre se los ponemos abiertos. Andrade Ali, entonces estábamos en juguetes. ¿Cómo hacer que tu pareja quiera que usen juguetes? A ver, ciertos tips buenos. Primero, ve con tu pareja a comprar juguetes. No empieces por un juguete de pene ni de penetración, porque esto puede generar más inseguridad, tanto para él como que pueda ser incómodo para ella. No, mi sugerencia es que empiecen con una bala. Miren, de hecho, aprovechando que estamos en mi consultorio, les voy a enseñar cuál es el juguete que yo siempre les digo con el que deben empezar. ¡Ups! Facebook se cayó. Miren, este juguete es el que yo creo que es el ideal para iniciar, porque como lo pueden ver, tiene como un cablecito, tiene un control y tiene la bala. Entonces, esta bala puede generar que se dé el que puedan utilizar diferente velocidad. El que tenga un cable puede hacer que puedas penetrarlo vía vaginal o vía analmente. Y el que tenga el cable lo puede es jalar, ¿no? El control puede hacer que cambie la velocidad, pero sobre todo pudiera suceder que entonces... A ver, voy a parar Periscope para volverlo a poner porque me dicen que no se puede chatear. Entonces, este... Eso puede hacer que tenga la otra persona el control y que sea un juguete, un juego, ¿no? Nada más un juguete. Pasarlo por diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, ponerlo enfrente en el clítoris mientras se está penetrando. Esto también es algo pues bastante placentero porque puede dar la oportunidad tanto de seguir con la penetración como de estar jugando con el juguete, ¿no? Hay que tener presente que el juguete es solamente el juguete, ¿no? No es el juego. O sea, el juego tenemos que aprender a hacerlo nosotros. Y esto a veces nos cuesta mucho trabajo. Pensamos que ya porque tenemos el juguete, las cosas van a ser sencillas, pero no, no necesariamente. Esto puede ser... A ver, les pido a los que están en Periscopo a ver si ya me pueden escribir para ver si es que ya resolví lo del chat. Entonces, el juguete no necesariamente les va a dar el placer, ¿eh? Hay que hacerlo como en complicidad, ¿sabes? Y otra cosa muy interesante es el hecho de que... De que... Me estoy mandando un mensajerito, se los voy a leer. Este, el hecho de que pueden empezar si no con esta bala, que por cierto, nosotros las vendemos y son súper económicas, no me acuerdo ahorita el precio, pero creo que son menos de 200 pesos, las vendemos aquí en el consultorio. Estoy segura que es menos de 200 pesos. Y este... Pueden también empezar con esos anillos que son para la erección y que tienen una balita vibradora que venden en todas las farmacias. Ahí. También este puede ser un buen juguete para iniciar con tu pareja, ¿no? Entonces, recordando, no empiecen con juguetes que sean tipo PN, empiecen con esto, jueguen, no esperen que el juguete haga toda la chamba, es solamente algo como divertido, algo que sumar. ¿Qué más les puedo decir de los juguetes? La higiene, no compartan juguetes, hay que lavarlos, eso también es otra cosa importante, por ejemplo, en este, si es que lo van a utilizar para penetrar, por ejemplo, analmente, pónganle un condón. Muchas gracias a quien me hace el favor de decirnos que no se puede chatear en Periscope. No sé qué pasa. Ay, Periscope, si vieran cómo me da dolores de cabeza porque no conozco Periscope. A ver. Everywhere. Ah, now I know. Ya sé qué fue lo que hice. Ay, es que estas cosas de la tecnología que si le aplastas una pequeña cosa y no te das cuenta, ahí ya valió cacahuate. Ok, vamos a ver. Periscope, help me. Ya pueden chatear. Help me, please. Andrade Dalí, si tienes alguna otra pregunta de juguetes, mándame un WhatsApp. Creo que eso es, a veces hay que utilizar lubricante, eso también ayuda mucho la sensación. Ay, gracias, ya pueden chatear por Periscope, gracias, ya que yo creí que nadie me estaba viendo en Periscope. gracias y gracias a no sé quién que me estuvo mandando WhatsApp para decirme y gracias a Johanna Lita Dice que me avisó que no se puede escribir en Periscope. Gracias porque me hacen el favor de darme cuenta de los errores que cometo. Emanuel Jiménez, hola Roberta, ya tengo cuatro años que a veces no puedo dormir bien y estoy sufriendo con la eyaculación precoz, estoy durando dos minutos y me da pena ya con mi esposa que puedo hacer. Emanuel, ven a terapia sexual. Hay dos cosas que me hablan de que seguramente estás teniendo ansiedad, no poder dormir bien y no poder controlar la eyaculación. Algo está pasando en tu vida que pueden ser muchas cosas como problemas en el trabajo, como problemas económicos, no sé, alguna de tus hijos, alguna infidelidad, alguna situación en la relación de pareja, hay muchísimos motivos por los cuales nos preocupamos tenemos ansiedad y entonces empezamos a no dormir bien, no dormir bien hace que tengamos menos energía, que estemos menos atentos, que disfrutemos menos de las cosas, entonces date la oportunidad, digo, si ya tienes cuatro años eso significa que ya tiene algún tiempo que te está sucediendo, es algo que podemos resolver fácil, sencillo en psicoterapia y que muy importante es evita que pase más tiempo porque entre más tiempo pasa, más se llega a complicar. para la eyaculación precoz, dando algunos rápidos consejos o sugerencias, pues bueno, lo más importante para poder controlar la eyaculación es estar atento de las sensaciones que tiene tu cuerpo, muchas veces vamos olvidando esto y entonces por eso se hace importante hacer un proceso de terapia sexual donde puedas recuperar el control de estas sensaciones, recuperas el control de la eyaculación a través de aprender a identificar estas sensaciones porque estas sensaciones son las que te dan la capacidad de poder controlar ejercicios de respiración es una de las cosas que nos apoyamos, ejercicios quejeles otra de las cosas y poder identificar y controlar la ansiedad que es el principal elemento en la mayoría de los casos de eyaculación precoz, entonces ese es un alimento que tenemos que aprender a controlar eso es más o menos Emanuel como te digo cada caso es muy particular necesitamos saber cómo es qué o qué es lo que te está sucediendo para poder tratar de darte una solución más específica sin embargo lo que te digo que está muy padre es pues es algo que no que tienes cuatro años que lo estás viviendo entonces eso nos dice que todavía hay oportunidad de mejorarlo pero que también la otra parte sería no te tardes más ¿no? para que entonces esto que dices tú de me da pena con mi esposa no empieces en una situación donde empiezas a negarte a estar con ella después les genera algún otro problema y sucesivamente hay ciertas medicinas que impiden que los hombres no tengan erección a ver creo que la pregunta sería corrígeme Lita si no la estoy entendiendo bien creo que más bien la pregunta sería que si hay medicinas que impiden o dificultan la erección no bueno ¿qué te importa? la vida a ti no a quien me mandó un inbox ¿no? y me está poniendo citas de cuando nos vemos y te quiero hacer tal cosa y no sé qué hazme el favor bueno no que no me haga el favor este a ver Lita regresando a la pregunta si hay medicamentos que pueden afectar para la erección sí claro que sí hay medicamentos que trabajan a nivel cardíaco a ver elemento importante la erección se da porque hay flujo de sangre de el corazón hacia el pene entonces hay medicamentos que hacen que este flujo sanguíneo disminuya o se altere y por ende pues no llega con la misma potencia para el pene ¿no? y es importante saber cuáles son los medicamentos que los hombres están tomando porque hay medicamentos que están contraindicados con los medicamentos ser exógenos como Viagra Cialis de Vitra Patrex y you name it ¿no? como por ejemplo los nitratos entonces este sí sí es importante saber qué tipo de medicamentos se está utilizando medicamentos para la hipertensión incluso algunos medicamentos para el estómago este medicamentos para el corazón sí sí hay medicamentos que pueden impedir yo lo que te preguntaría o bueno lo que te diría que investigues para empezar a que te des una idea si esto es lo que está sucediendo es hace cuánto que está tomando esos medicamentos y si a partir de ese momento es que empezó a tener problemas con la erección eso te va a empezar a dar un elemento importante la otra es hazla de investigadora métete a internet todo está en internet busca efectos secundarios posibles efectos secundarios y la mayoría de los que afectan la erección ahí lo dicen entonces revisa ahora sí que todo lo que toma durante el día para que te des cuenta de esto mil gracias por tantos y tantos y tantos corazoncitos en periscope me encanta me encanta me encanta ver las cosas volando este esa es la respuesta elita sí sí hay medicamentos que afectan y búscale hija mi esposa tiene el aparato por casi nueve años queremos más hijos ¿qué debemos hacer? quitarse el dispositivo primer elemento me imagino que por aparato te estás refiriendo al dispositivo porque este solamente quiero asegurarme ¿no? pues el primer elemento es quitarse el dispositivo ¿no? de hecho dependiendo cuál sea el dispositivo intrauterino se tiene que estar revisando y se tiene que estar cambiando ¿eh? no es algo así como de ah ya se lo puso usted y por siempre jamás hay dispositivo intrauterino uno de oro de plata de cobre el mirena y otro que acaba de salir que tiene como la mitad de la dosis de hormonas que el mirena no me acuerdo cómo se llama creo que desde la semana pasada les dije que no me acordaba cómo se llamaba y todavía no me acuerdo entonces este hay que saber cuál es y hay que estarlo revisando ¿eh? por eso es que tiene un hilito que sale porque este hilito nos ayuda a saber cómo es que está el dispositivo que nos haya encarnado o algo por el estilo entonces lo primerito es ir a consulta a ginecología para que le puedan extraer el dispositivo y pues después empezar a este hacer la tarea laminillas anticonceptivas muy buena pregunta las laminillas las espumas y los geles y las cremas espermicidas lo que hacen es matar los espermatozoides sin embargo no son recomendadas como único método son recomendadas sumándolos y lo ideal es sumarle un método de barrera como podría ser el capuchón cerviculterino o el diafragma pero así como por sí mismos la efectividad es bastante reducida ¿no? en Estados Unidos sí están estas laminillas aquí en México mexicanas no lo sé creo que las venden las he visto aquí en Tijuana las mismas que venden en Estados Unidos ¿no? y es algo así como si han visto estas laminillas que se ponen en la boca como de scope de enjuague bucal pues es algo más o menos así entonces se dobla la pones y el mismo calor va a ser que se derrita a veces son supositorios a veces es espuma como si fuera este mousse del cabello y a veces es este gel ¿no? pero sí como te digo no son no su efectividad disminuye sustancialmente si se utiliza como único método para anticonceptivo hay una pregunta que se me pasó aquí en Periscope que es ay se me pasó Periscope alguien me hizo una pregunta aquí que no alcancé a contestar antes de las laminillas eh si Benjamín ya trabaja el chat eh híjole hay una pregunta aquí porfi si me pueden volver a escribir la pregunta en Periscope con gusto la respondo Facebook no se queden calladitos también mándenme preguntas tanto aquí como en el Whatsapp a ver vamos viendo que hay por acá por Whatsapp Periscope alguien me puso una pregunta era una fotografía verde pero no me acuerdo quien era ah gracias ya me acordé de la pregunta era qué puedo comer para producir más semen la pregunta es para qué quieres producir más semen hay personas que quieren producir más semen porque tienen preocupación de que no estén embarazando a su mujer y piensan que tienen un problema con el semen quiero decirles que por protocolo para podernos empezar a preocupar por no que alguien no se logre embarazar tendrían que tratar tres veces a la semana sin protección durante un año si después de este año sigues sin embarazarse entonces preocúpate pero antes no no hay de qué preocuparse hay que aprender un poquito más acerca del método del ritmo esto es saber cuándo le toca ovular a la mujer sencilla sencillitamente te voy a decir del día uno de la menstruación el día de sangrado cuenta doce y del doce al dieciséis al día doce al dieciséis son los días de mayor fecundidad en la mujer sin embargo desde el día nueve es un día en el que ya es de cuidado porque los espermatozoides duran con vida dentro de la mujer setenta y dos horas entonces desde poquito antes hay que tener precaución y dos días después del día dieciséis que viene siendo el dieciocho también para embarazar a mi mujer sí nene definitivo lo que te decía yo este pon atención les recomiendo muchísimo mucho mucho me encanta la super amo una aplicación que se llama CLUE se escribe C-L-U-E existe en Android existe en iOS para los que usamos este iPhone es divina 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 aparte que es gratuita y está hecha científicamente conforme tú más la alimentas ella va aprendiendo y puedes este grabar cuál es tu día de menstruación cuándo fue tu día de ovulación te dice si tienes síndrome premenstrual puedes documentar cómo está tu cabello cómo está tu carácter si hiciste alguna actividad sabes muchísimas muchísimas cosas de verdad bajen esa aplicación se la super recomiendo me encanta se la recomiendo a todos mis pacientes entonces para ti que estás interesado en esto esto te va a ayudar para que entonces puedas tener más presente cuáles son los días de fertilidad de ella y despreocúpate no tendrías que necesariamente tomar más algo cosas a considerar es bajarle la ingesta de alcohol evitar la marihuana si estás buscando embarazar porque los espermatozoides se afectan con la marihuana y a diferencia de la mujer que nosotros tenemos un ciclo de 28 días su ciclo es constante entonces si es importante que dejen de consumir marihuana porque a lo mejor los espermatozoides que van a utilizar hoy en la noche los hicieron hace no sé cuántos días y eso puede ser diferente a ver me dice si mi mujer es irregular cómo la puede embarazar nene no se trata de que tú tengas que hacer algo diferente lo primero es documentar los ciclos menstruales para eso la aplicación les puede ayudar muy bien y lo segundo es la mayoría de las mujeres que son irregulares sobre todo si es que no lo fueron de principio bueno que lo han sido de principio muy probablemente tengan algo que se conoce como síndrome de ovario poliquístico donde pues las hormonas andan un poco desordenadas y esto va a ser complicado que se embarace hay que revisar los niveles de prolactina que es la hormona que genera la producción de leche materna hay que generar hay que verificar sus niveles de progesterona de estrógenos y demás entonces si es irregular y han tratado y llevan la documentación y no lo han logrado vayan a un ginecólogo los ovarios el síndrome de ovario poliquístico que lo tienen muchísimas mujeres este que lo tienen muchísimas mujeres es muy sencillo simplemente con algunas pastillas se puede llegar a controlar dice no tumo ni no fomo tenemos un hijo y después de 10 años no se ha embarazado entonces hay que ir con un ginecólogo a que le estabilicen las hormonas para que se pueda embarazar acá nos dicen se contagia un plasmo pélvico a ver a qué te refieres si está bien escrito plasmo pélvico este a ver me lo puedes es que aparentemente esto aparece en italiano entonces la verdad es que no sé a qué te refieras te pido si me lo vuelves a escribir porfa la aplicación se llama clue c l u e y revisar la temperatura de la mujer carlos ese es el método de ese método se llama el método de la temperatura o si lo combinan que es mucho más efectivo es el billings y si efectivamente eso nos dice que en los días fértiles de la mujer se aumenta la temperatura corporal entre uno o dos grados entonces lo que ahí se tiene que hacer es todos los días todos los días todos los días a la misma hora y ahí la aplicación esta clue también les va a ayudar porque ahí también lo puedes documentar tomar la temperatura de la mujer de exactamente la misma área a la misma hora para que pueda llegar a tener una eficacia pero es algo de lo que tenemos que aprender a documentar nosotros mujeres luego somos bien dispersas y no nos damos cuenta de qué es lo que está pasando entonces sí pero en general es como el método de la temperatura es de los de todos los métodos naturales es de los menos confiables menos confiables como siempre les digo hay que tener documentación Roberto ¿qué es la andropausia y a qué edad se presenten los hombres? la andropausia es incorrecto llamarlo a ver no es correcto llamarla así sin embargo los andrólogos que son los médicos especializados en nombres se han dado a la tarea de decir que en ese sentido como está cuando empiezan a darse cuenta de este fenómeno en los hombres pues dicen es como el de las mujeres y si las mujeres es menopausia pues el nombre es andropausia no no sucede así porque no significa que dejen de ser hombres que sería la traducción literal de la palabra significa que el nivel o la cantidad de producción de testosterona empieza a disminuir la testosterona hoy por hoy sabemos que tiene que ver con muchas cosas con la competitividad con el deseo sexual con la masa muscular con el estado de humor con el vello con el cabello con un mundo de cosas cuando empieza a disminuir la producción de la testosterona entonces empiezan a cambiar y a darse ciertos cambios en el hombre ¿no? que la mayoría de los hombres se dan cuenta cuando empieza a afectarles la erección no cuando necesariamente empieza a afectarles otro tipo de situaciones entonces la andropausia genera todos estos síntomas que son muy similares a la menopausia en la mujer también puede generar este cansancio irritabilidad dificultad en las erecciones dificultad en el sueño a veces se sienten como más tristes o son más propensos a la depresión entre otros síntomas ¿a qué edad comienza pasando los cincuenta empieza a notarse más? creo que también tiene mucho que ver la calidad de vida que hemos tenido ¿no? cómo hemos cuidado a nuestro cuerpo qué tanta buena alimentación qué tanto ejercicio hacemos cómo está nuestro nivel de estrés qué tanto dormimos es igual que en las mujeres todo eso influye en qué tan bien o qué tan mal nos va en esa etapa entonces para que puedas identificarte más o menos es cuántos años tienes y qué tantos cambios de estos has visto en tu cuerpo a diferencia de las mujeres no todos los hombres o no siempre la primera indicación sería terapia de reemplazo hormonal o sea no siempre pero muchos hombres sí entonces les dan inyecciones les dan geles para que se pongan en cierta parte de su cuerpo de testosterona y esto ayuda a cambiar bastante ¿no? sin embargo hay que empezar a usarlo cuando el médico lo recomiende y a cierta edad no es conveniente utilizar testosterona estando jóvenes porque puede llegar a propiciar que entonces tu cuerpo deje de producirla naturalmente bueno el del plastron pélvico no lo entendí que es lo que decía acá en Perisco me estuvieran preguntando la aplicación se llama CLUE C de casa L de Lolo U de Úrsula y E de Ernesto CLUE con C este dice por acá por Whatsapp escuché tu consejo de la eyaculación precoz aunado a ello padezco ocasionalmente de disfunción eréctil el médico me dice que estoy bien pero he fallado en la relación sexual trato de manejar la respiración y los pensamientos pero para ello tengo que parar o cambiar de posición y en ese proceso mi pareja se va de 100 a 0 para ser honesto y creo que tiene mucha relación disfruto mucho más la masturbación o sexo manual como tú le llamas exacto coincido contigo si ya te acostumbraste a la masturbación pues ese es el punto es mucho más placentero estar con nosotros mismos sobre todo porque ya sabemos cómo rápido al ritmo no tenemos que esperar a la otra persona no tenemos que satisfacer a nadie más entonces ese es un primer punto 2 la eyaculación precoz dice aunado a ello padezco ocasionalmente disfunción eréctil si muchas veces la disfunción eréctil es una consecuencia secundaria del no control de la eyaculación estoy tan preocupado por controlar la eyaculación que entonces se me va el rollo estoy estresado entre las respiraciones entre cámbiale la posición entre no sé qué que claro que quién va a tener erección pues a ver punto importante para que haya erección se tiene que estar sintiendo placer y quién carajos va a andar sintiendo placer preocupándose por tantas cosas ¿no? entonces definitivamente hay que trabajar contigo terapéuticamente para re acondicionar tu erotismo y que pues encontrar si verdaderamente es solo esto que que sea mucha masturbación a lo mejor también es porno a lo mejor hay otros temas de pareja que dificultan más ¿no? y dice pero mi pareja se siente abandonada pues claro con justa razón pues la tienes abandonada definitivo ¿no? este quizá habrá quienes me van a tachar de escandalosa con esto que voy a decir pero es real las infidelidades no nada más son con otras personas las infidelidades también se pueden dar con el porno con el trabajo con las novelas con los hijos hay muchísimas mujeres que nada más tienen hijos y se olvidan de la pareja y esto también es una forma de abandono y de infidelidad ¿no? entonces definitivo definitivo hay que hacer terapia sexual el teléfono de nuestro consultorio que ustedes están viendo hoy otra parte de mi consultorio miren pueden ver ese corazoncito me lo dieron en una conferencia que vi en Zacatecas esa figura de parejas me la dieron en una conferencia que vi en Mazatlán las cositas de los monitos me las trajeron diferentes pacientes de otros países a los que fueron ay el de en medio es uy un este reconocimiento al altruismo desde como no sé 10 años y así sucesivamente no veo que más cositas pueden ver pero el teléfono de nuestro consultorio es el 681-1993 si quieres que te ayudemos a resolver todos estos problemas y me dicen puedes atenderme uno estando en otra ciudad efectivamente hacemos sesiones vía videoconferencia como lo que estamos haciendo ahorita o vía telefónica entonces este el procedimiento es el mismo lo hacemos a través de teléfono o vía telefónica o vía videoconferencia y nos hacen la nos hacen el pago a través de transferencia bancaria ya sea en Estados Unidos o en México entonces no hay pretexto para no atenderse oye no puedo tener orgasmo será que soy frígida no he encontrado quien me haga sentir lindo este 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 el orgasmo es de quien no trabaja nena no es que alguien tenga que llegar a hacértelo es cierto es cierto sabes este hay una parte en la que la técnica del otro puede ayudarnos a tener más placer o más displacer como hace un momento que decíamos pero la realidad es que hay un gran porcentaje que tiene que ver con que nosotros conozcamos nuestro cuerpo nosotros busquemos el placer nosotros nos amemos estemos seguras con nosotros mismos estemos queriendo tener relaciones sexuales si estas cosas no existen así venga Andrés García con su super bombita no te va a dar orgasmo y si te cuesta trabajo pues entonces ahí sería lo importante hacer un proceso de psicoterapia donde entonces puedas recuperar todo esto que hace falta para que te sientas feliz y disfrutes de tu sexualidad muchísimas ay mira que iri y aquí presente por facebook muchas gracias katie muchas gracias a todos los que estuvieron presente en este gracias hermosa dama que termine más rápido el ciclo no entiendo que es tu comentario carlos no entiendo a que te refieres este muchas gracias a todos los que estuvieron en perisco me encantan esos corazoncitos de verdad muchas muchas gracias por todos sus corazoncitos en facebook muchas gracias por todos que estuvieron aquí muchas gracias más gracias todavía a los que comparten el video para que otras personas también se suman a esta comunidad comunidad ya empiezo a disvariar este muchas gracias compartan el video para que otras personas lo puedan ver busquen en las mismas redes sociales sexo con roberta o íntimamente con roberta que es el programa de radio todos los días de 12 a 1 transmitimos un programa de radio en la ciudad de tijuana pero también lo estamos transmitiendo en esta red social entonces si te perdiste alguno búscalo para que puedas encontrarlo de nueva cuenta y puedas verlo guarda nuestro contacto de whatsapp que es el 664 123 69 69 siempre que estamos en radio o en facebook contestamos las preguntas lo más inmediatamente posible que nos es este que logramos y pues muchísimas muchísimas gracias por estar aquí con nosotros carlos dice gracias a ti por la educación que nos da pues gracias por la oportunidad que si ustedes no se conectan yo siempre les digo que luego me pongo a hablar sola y eso me aburre entonces gracias a ustedes por interactuar conmigo gracias por todos sus corazoncitos de verdad gracias y hoy muchos corazoncitos por los dos por los dos gracias gracias y pues bueno compartan esto próximo viernes estamos aquí a las 6.30 aunque como llegaron muy tarde no sé como que voy a pensarlo en hacerle a las 7 gracias si ya sé yo también quiero llorar porque llegaron muy tarde este nos vemos próximo viernes ahorita en la noche voy a estar en el 94.5 la invasora para los que están aquí en Tijuana que puedan escuchar en radio en FM próximo viernes estamos de nueva cuenta aquí en Facebook Periscope pero el lunes también a las 12 en punto otro tema interesante es lunes de salud en íntimamente con Roberta entonces por aquí les dejaré algún videíto disfruta mucho de tu fin de semana gracias por acompañarnos bonito bonito fin de semana bonito sábado bonito domingo y disfruta del viernes hasta pronto conmigo 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 Gracias.